Buenas noches Carlitos, ¿todo bien? ¿Viste volviendo al pago? ¿Miró un poquitito abajo para no perder la costumbre? Sí, tenía un día libre y me vine acá, justo jugaba a ferro y bueno, vine a ver el partido. Bueno Ramiro, contame un poquito, ¿cómo viene también ese paso que ha dado allá en el Deportivo? ¿Cómo viene siendo también este tiempo que te ha sumado a ese planteamiento? No, es una linda experiencia, un grupo muy lindo, en el cual he aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo. Bueno, sabemos que hay que pelear lugar ahí, ¿no? ¿Es un equipo muy competitivo? Sí, competitivo, yo igual sé que soy el más chico del equipo y que de a poco voy a ir mejorando y practicando me va a hacer mejorar. Bueno, el último juego, ¿dónde fue? Y en este caso, ¿ya qué viene para la próxima semana? Sí, el último juego fue ahí en Viedma, jugamos contra el Progreso y ahora jugamos lunes y miércoles, de visitante palatense y gimnasia La Plata. Así que la verdad que empezás de vuelta a salir de viaje estos días. Sí, sí, vamos a tratar. Bueno, así que adaptándote y encontrando, como decíamos, peleando un lugarcito de a poquito. Sí, sí, de a poco, tranqui y que va a llegar algún día. Ramiro, te agradezco, bueno, buen campeonato allá también en la comarca. Dale, gracias. 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 Gracias.